Hoy estamos presentando la venta de cerebros, la feria internacional que se va a encargar de explicar las funciones del cerebro Y si, yo soy el encargado de venderles el tronconcéfalo Y como ven en el subtítulo, se encarga de las funciones más primitivas Las funciones primarias, las funciones básicas que tiene el ser humano Como por ejemplo, las funciones vitales de respirar, de poder dormir, de que tu sangre circule adecuadamente Porque sin esas funciones, estás muerto y hit Ok, entonces, las funciones que encontramos, la primera función básica que encontramos es el control del ritmo cardíaco El tronconcéfalo se va a encargar de regular la sangre, la circulación de la sangre para que este funcione adecuadamente Y dar vitalidad al ser humano El segundo, la segunda función que tiene el tronconcéfalo es el control de la respiración De la respiración, porque sabemos que nuestra respiración no es algo que nosotros controlemos Porque tu duermes y sigas respirando Pues, el tronconcéfalo se encarga de la respiración automática Es por eso que cuando uno tiene una lesión en esa parte del cerebro, se considera muerte instantánea Claro, si no puedes respirar, tu sangre no circula Tu sangre no circula, ya tu cuerpo deja de funcionar El segundo, el tercer, la tercera función importante que encontramos No tan importante como los primeros Es el control de niveles de Aurosal Que se encarga de la activación frente a los estímulos del medio que te está rodeando Entonces justamente de eso se encarga en las funciones de Aurosal De reaccionar ante los medios que se encuentran alrededor Y son las reacciones que tiene frente a nuevos estímulos Frente a estímulos que te estás exponiendo Seguimos con la regulación del ciclo de sueño y vigilia Se va a encargar de las etapas y de la transición del sueño Y obviamente también se va a encargar del estado de conciencia en el que se encuentra el ser humano Seguimos con los medios de comunicación ¿Medios de comunicación de qué? ¿Wi-Fi, internet, radio, tele? No, se va a encargar de la comunicación aferente y eferente Aferente se encarga de los estímulos que van a viajar del cuerpo De todo el cuerpo hacia el centro del cerebro Y de los estímulos eferentes que son las señales que manda el cerebro hacia el cuerpo Seguimos Pues si no te convence todavía la compra de este tronco encéfalo que estamos vendiendo Te digo que también van a tener una mayor cantidad de conexiones con los pares craneales Los pares craneales se ramifican a través de todo el cerebro Pero el tronco encéfalo va a tener o va a acaparar la mayor conexión de estos pares craneales Pues, y si todavía no te convence la compra de este nuevo tronco encéfalo Tenemos las funciones extra, las funciones plus Como es el hipo, el control del hipo, el estornudo o se encarga de la tos También se encarga de la succión o deglución O cualquier cosa que te metas a la boca También tenemos los vómitos, el control de vómitos y la sensibilidad al olor ¡Ey! ¿Cómo quedamos? Entonces te voy a pasar a mostrar las tres principales partes del tronco encéfalo Tenemos el mesencefalo que es la parte superior de todo el tronco encéfalo El puente que está a mitad de estas dos partes Y por último en la parte inferior y que tiene conexión con la médula espinal Tenemos el vulgo raquidio Te he pasado a explicar las funciones de cada uno Para empezar tenemos el mesencefalo El cual se encarga de la regulación del sueño En la transición del sueño vigilia También tenemos el control de la temperatura corporal Y los reflejos tanto visuales como auditivos Como ya hemos experimentado anteriormente Ahora tenemos también la protuberancia que es la de acá Esta se va a encargar de la respiración o la regulación de la respiración La transición del sueño y el nivel de conciencia en el que se encuentra la persona Por último tenemos el vulgo raquidio o la médula oblonga El cual se encarga del control cardíaco La secreción de sustancias gástricas que tiene que ver con el estómago Y la conexión como les digo con la médula espinal Y no solamente eso Sino para que te termine de convencer También te doy el dato de que Ustedes han escuchado de que el cerebro tiene dos hemisferios Y cada hemisferio controla la parte opuesta del cuerpo En la parte de vulgo raquidio es donde se van a dar el interno de la información Y la inversión de dicha información Del tanto del hemisferio hacia el resto del cuerpo Eso es todo Espero que se haya convencido de comprar este producto innovador Y lo sepan y sepan sus funciones Que espero que haya sido así Si es así no se olviden de darle me gusta Y ver los otros videos del canal Les invito a que se suscriban y chau